Ahora te meten rayos Me pasé el juego, boludo Y todavía no sé saltar, boludo Boludo, tengo una bronca Con esto ¿Será que realmente hice bien Me ir por acá? Bueno, al menos tengo los rubés Yo no sé, le pigo a la caja Yo estoy estúpido La alta dificultad que tiene Es impresionante, bolucho ¿Vieron lo difícil que es? ¿Cómo que lo tenés que hacer todo Con los ojos cerrados, por poco? Mirá, estos errores no tenés que cometerlos más Estos son de jardín infante O lo tenés que hacer como pensando Que es jardín infante a full Mirá, boludo No puedo saltar a la plataforma de porquería esa Me cuesta un montón Esa plataforma chiquitita, chiquitita No puedo pasar Es más difícil que todos los jefes juntos Este nivel Mirá Encima este enajenado me tira con esto A ver Listo Ahí está, saltá bien Te estaba por así ¡Sí! ¡Esto, boludo! Repucha Bueno, ya tenemos una vida Hay que hacerlo bien Yo no sé cuántas vidas tengo Yo creo que tengo dos Estoy muy, muy en la B Yo ya quiero que termine este maldito capítulo Todo salta al menos No, boludo ¿Por qué se quiso caer? Che, este nivel me suena muy familiar Posta que es extremadamente difícil este nivel Inclusive para los pibes que recién nacieron No No sé por qué me caigo, boludo Y ahí me tiré Me suicidé No sé, pareciera ¿Cómo se que un nivel sea tan complicado, boludo? Yo esperaba, no sé Perder dos vidas Tres, cinco, como mucho Un juego así En un nivel de esto Pero no todo Como que Dale, viste Bueno, al menos no me pusieron el degenerado ese que salta ahí arriba ¡No, boludo! Estoy muy cansado de esto Qué gana de suicidarse que tiene ¡No! ¡Imbécil! ¡No! ¿Qué haces a pelotude? Dios mío, boludo Tienes que hacerlo rápido Porque después viene el otro Y te dispara Por la espalda A traición te dispara Esto es porque ya te vayas acostumbrando todavía ¿Viste? Como los pibes ya los instruyen Como siendo La vida es re injusta Mirá las cosas que te pueden pasar Te pueden disparar por la espalda Mientras estás trepando en el coso este Tratando de agarrar la vida Miren, boludo Uno solo tengo Y acá tenemos la gelatina enajenada Que no la pienso usar Ah, no, sí tengo que usar Estoy estúpido ¡Ay, boludo! Pensé que me caía a la mía, recole Listo Acá termina el nivel Por favor ¡No! ¿Y esto qué? Que acá termine, boludo Déjame de joder Es muy difícil, boludo Ahora te meten rayos Me caí El problema no son El problema soy yo, boludo Un tarado impresionante Mirá, boludo Me caigo solo Porque se me canta Suscribite Antes de que me vuelva a caer A ver ¡Ahí! Bien Ay, no la puedo agarrar Mira cómo se continúa Esto Ah, por acá Es un infierno esto Literalmente Dale Porque seguro que hay otro enemigo Más adelante Incito La gelatina Infelicidad es esta Bueno Cada salto Es una transpiración brutal Como que Me hace acordar mucho El Claude Dejate joder Ese juego que Ya les dije que era Muy difícil Que me volvió loco Este chico Este chico de grande Quise decir El chico también Pero de grande lo pasé Y me volvió loco Como que Es como que Para el juego A esta altura Tiene que ser jardín Ah Tiene que ser jardín Infante Los altos Por eso es que Pero me estoy cayendo Cada rato No sé por qué Que bueno Voy a empezar a farmear De vuelta 27 cosas De vuelta Bueno Volvemos Bueno Volvemos De vuelta Llegamos a nivel 4 Con mucho esfuerzo Tuve que volver A farmear La aposta es Esa Ir al calabozo ese Donde tenés todos los jueguitos Ir a la puerta 3 En el final Y pum Tienes como 4 corazón Estás saliendo varias veces Y ya está Y acá yo no sé Porque estoy fallando En todo asalto No entiendo Donde la tenía más clara Mirá boludo Me estoy cayendo Como un tarado En todos lados Mirá boludo No sé Que me pasa Pero como es El No sé boludo No puedo saltar bien No me No sé Que me pasa Casi me caigo de vuelta Boludo Mirá Mirá boludo Encima te es un tarado Ahí Es usted Un pedazo de idiota ¿Cómo haces boludo? De los 3 al otro Es como saltar Enfrente de un chorro Que te pegue un tiro En la cabeza No sé No sé No sé Boludo No sé ¿Cómo haces? Tiene que tirarle rayos Mirá No hay otro camino No sé ¿Qué quisieron inventar acá? ¿Será que Será que Tengo que Forzarlo A que me dispare antes? ¿Qué? Pero es que Tampoco puedo Porque el tipo Te tira un rayo Mirá No saltea tiempo Boludo Un juego Que cuando empezás Ya no podés empezar Déjame joder Que no sé Boludo Porque salta tan mal Del infeliz Igual lo que más me preocupa Es este Otro tonto No, no Aunque dispare El siguiente Te la pone Tengo que De alguna manera Conseguir ¿Pero cómo haces Para entrar Con 80 rubíes Boludo? No podés ¿Será que Tenés que empezar No sé No sé Boludo La verdad que No se me ocurre Nada ¿Hay alguna forma Boludo? No Es que Apenas saltás Ya te la pone Yo no puedo Jugar algo así Boludo La verdad que no Es que A ver Boludo No se puede No Saltó después Boludo El idiota No quiso saltar No sé por qué No quiso saltar Creo que tenés que hacerlo Re perfecto Pero re perfecto Perfecto Ahí está Ahí lo hicimos Ya se va la mierda Me voy a caer Boludo Pero ¿Qué es esto? Boludo Esto lo hicieron Para traumar A los pides Mirá ¿Qué es esto? ¿Eh? Es la dificultad máxima Mirá Boludo Justo Es la dificultad máxima Que vi en mi vida Boludo Para Vamos a hacerlo bien Con 12 vidas Es que no es secreto Es Buscarle la estrategia Es como en el contra Tenés un golpe solo Y estás en la lona Mirá Boludo ¿Por qué no salta? Maldita sea Te odio con todas mis fuerzas ¿Por qué no salta? Mirá ¿Por qué se prende? Boludo Como que se cae Siempre Boludo Tengo una bronca Con esto Nadie va a volver A jugar a este juego Suscríbete Si pensás Que este nivel Es un poco injusto Un salto mal Un desastre Me pasé el juego Boludo Y todavía no sé saltar Boludo No puedo saltar Arriba de la moneda Cosa que antes Me era una pelotudez Mirá No sé qué me pasa No puedo saltar Arriba de la moneda A ver Parece que lo estuviera Haciendo siempre A propósito Pero vamos a saltar Bien Casi me olvida La miércoles No sé Qué hice Tengo salto Todo junto Ahí está Y al toque Al fin Ay no Esto seguro Que tiene truco Lo digo yo Che El jefe De ser de lo más difícil Del mundo Que tiene Supongo que sí De tener Pero por favor Hermano Por favor Encima es un poco Medio calco De otros niveles Que ya hicieron Que ya jugué Mirá Esta parte Es como que Me la hicieron Bastante fácil Pero el principio Es Es impresionantemente Difícil Es como que No sé Qué les pasó Bueno Ahora se van a empezar A ¿Cuál hijo? Izquierda o derecha Siempre la pego mal Así que Obligí a la izquierda Que parece que No sé Se me ocurre a mí Qué sé yo A ver Me tienen que dar Cuatro mil corazones Boludo No Estos no Boludo Estos no Estos no Estos son los que más Me perfil Capaz que por la otra puerta Me tocaba otro Que era más fácil Esto sí que se fue Acá me quedé Cuatro segundos No Boludo Justo un montón Porque estás saliendo De plataforma Y te hay que saltar justo Ahí está Bueno Todo eso Lo tengo que volver a hacer De vuelta Y así estamos Ay cara Pará 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 Ah, lo hice De taquito, a la primera toda Bueno, esto tendría que ser fácil Pero ponele aquí, que se yo No sé, vamos a ver Este que está firme acá Me da una mala espina Espera, mira, la forma estúpida que me vengo a morir Forma estúpida Igual estoy tranquilo porque tengo varios Como que se me hace que se va a caer el chabón Pero cierto que no Este sí Pero no sé por qué saltó mal Si estaba cerca Sé que me engaña a la vista Que se yo Boludo, es muy fácil esto ¿Por qué la parte difícil hago de taquito Y la parte fácil hago Me muero Ahí está Y ahí viene el ejenado Y me pega Pero no importa Esto supuestamente no se va a caer Porque si no se caería Cuando esté el chabón Cuando esté el chabón Cuando está el chabón Dale, bro, que me queda Ya, ya se termina este maldito nivel Pero tengo que volver a hacerlo a mi vida Listo A ver acá Estas plataformas ya estoy viendo que se van a mover Al carajo, mira Dale, andate de este lugar infernal Por favor Por favor No sé si mandarme con 6 de vida Al siguiente nivel Secret Sentinel ¿Será el primer jefe, che? Esperemos Subtitulado por Jnkoil Gracias.